La ciudadanía opina sobre las acciones emprendidas por gobierno municipal y del programa Solidaridad Limpio que este sábado embelleció, entre otras cosas, del municipio, el Parque Gonzalo Guerrero y donde todos los burócratas municipales participan. Bueno, pues la verdad se ve muy bonito. No lo había yo visto apenas la primera vez que vengo hoy porque no había venido a la escuela, pero se quedó muy bonito. Pues está muy bien. De lo que hicieron ya era hora que volvieran a renovar, a pintar y sembrar más plantas para que puedan tener más, bueno, se vea más bonito. Pues se quedó, quedó bien, quedó muy bonito. ¿Y es para qué cerca? No vivo hasta las flores, pero mis niños estudian aquí y aquí en el kinder. En cuanto al cierre de los oxos del norponiente de la ciudad, también juzgaron la acción del gobierno. Pues muy bien. Hicieron un buen trabajo porque mayormente deberían de tener un horario fijo para vender los tricones. Bueno, pues a cierta hora está bien. Está bien, creo que sí. Así debería de ser. Por una parte estuvo bien porque ya también creo que abusaban del permiso de ahí, no de fuera, no sé ni qué más pasó.